Está muy bien. Ali, ahora está más lindo, ya se puso un poco más calentito. Bueno, Pablo, contanos un poco de esta nueva propuesta que trae Teodelina si yo fuera presidente. Sí, es una propuesta que nace a partir de un reclamo. Ocurre que en Teodelina tenemos escuelas urbanas y escuelas rurales. Entonces, cuando uno proyecta un trabajo, lo hace pensando en la totalidad de las escuelas. Lo cierto es que las escuelas rurales se ven un poco más impedidas de asistir o de participar en estos proyectos. Por cuestiones de movilidad, hay escuelas que están a 20 y pico de kilómetros. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de tiempo meteorológico, quiero decir, ¿verdad? Si el camino está inundado o con barro no puede pasar. Entonces, estas directoras de las escuelas en algún momento plantearon por qué no teníamos en cuenta algún proyecto que los incluyera. Y nada nos interesa más que trabajar con la totalidad de las matrículas de los colegios. Entonces, dijimos, bueno, mayo vamos a dedicarlo a las escuelas rurales porque además el tipo de proyecto que pusimos en marcha nos resulta mucho más interesante hacerlo con chicos que viven en el campo que con chicos que viven en la zona urbana. Los chicos que viven en la zona urbana tienen un nivel de contaminación visual o de contaminación de conocimientos un poco más grande que los chicos que viven en la zona rural. No estoy desmereciendo a nadie, por el contrario, lo que estoy diciendo es que tiene contacto con un montón de realidades que el que vive en el campo no las tiene. Más allá de la existencia de las redes sociales, más allá de la existencia de un montón de cosas. Entonces, lo primero que sale a la luz es esta pregunta. Yo trabajo mucho con mi estanque interno, con eso que me ocurrió durante la infancia, con eso que me pasó durante la infancia. Y eso es lo que he trasladado al equipo de trabajo. Somos un equipo maravilloso, el gestión cultural. Y nace, o recuerdo, la pregunta que todos, creo que la mayoría de los seres humanos nos hicimos cuando éramos chicos. O jugar a ser presidente, o jugar a ser el que manda, o imaginar qué haríamos si fuéramos presidentes. Presidente, esto también se me ocurre en este momento que lo estoy diciendo. Tiene que ver con Jacob Levy Moreno, que fue el padre del psicodrama. Yo trabajo mucho con psicodrama en teatro, que inventó el famoso juego de Dios. Si yo fuera Dios, ¿qué es lo que haría? Es verdad. Entonces, a partir de esto, de qué haría si fuera presidente, nos surge la necesidad de indagar qué pasa por ese lado, qué pasa por ese camino. Y así es como nace este proyecto, que se llama Si yo fuera presidente, y que consiste en hacerles a los chicos, a los alumnos, esta pregunta. Esta única pregunta como disparador del proyecto. Si vos fueras presidente, ¿qué harías? Pero yo pido siempre a las maestras, a las docentes, a las directoras, a los inspectores, que en este tipo de trabajo, en este tipo de proyectos, que son externos a lo que sería el programa educativo, les permitan una absoluta libertad a los chicos, porque de la libertad va a salir lo genuino. Cosa que siempre se respeta, por suerte. Les pedimos que sean lo más libres posibles a la hora de responder. ¿Qué quieren hacer o qué harían si fueran presidentes de la nación? Y que la respuesta aparezca no solo a través de la palabra, a través del escrito, a través de la oralidad, o a través de la pintura. Una canción, una foto. Sí, no a través de la... Exactamente. ¿Qué pasa si el chico quiere expresarlo a través de la fotografía? Porque lo que le gusta es la fotografía. O qué pasa si el chico quiere escribir una canción, un rap, yo qué sé, una poesía, quiere hacer una escultura. Lo que haga está bien, nada va a estar mal. Ahí aparece, o aparecemos nosotros como adultos observadores, que somos quienes tenemos la enorme responsabilidad de saber, o de buscar, o de indagar, qué es lo que oculta esa respuesta, qué trae implícito esa respuesta. Esa más o menos sería la fundamentación del proyecto. El escuchar qué es lo que tienen los chicos para decirnos, y en base, o sobre esa base, empezar a actuar. Claro, y cómo sería, bueno, van, le hacen esa pregunta a los chicos, responden, y cómo sigue la actividad, o qué tienen pensado. Cronológicamente, el material ya fue entregado a los colegios. Yo creo que esta semana y la que viene empezaban a trabajar. El 15 de mayo es el día de entrega, o sea, el 15 de mayo salimos a buscar por todas las escuelas rurales, las respuestas, sean de la manera que sean. Reunimos todos, nosotros en Teorina tenemos un polo audiovisual que funciona arriba de la sala teatral, que es el lugar donde trabajamos con el equipo de gestión cultural. Ahí nos sentamos y vemos qué es lo que aparece. Porque también, y esto es verdad, hay cosas que los chicos plantean y que los grandes muchas veces no le damos bolilla. A mí me pasa, por ejemplo, con mi hija, una vez escuché a Moria Kazan decir que ella, todos los miércoles creo que es, sentaba a su hija frente a ella en una mesa y le preguntaba, ¿qué es lo que vos como hija ves que tu mamá está haciendo mal? ¿Qué cambiarías en mi manera de ser, en mi manera de actuar, en mi manera de relacionarme con vos? Entonces digo, qué interesante es esto, ¿no? Que tiene que ver también con la observación para el nutrir el estanque interno de lo que hablé al principio. Qué interesante es el poder de la escucha. Y dije, ¿por qué no hacerlo con mi hija? ¿Por qué no ponerlo en práctica? Y lo que escuché fue a veces demoledor, a veces maravilloso, a veces siete consultas a la terapeuta. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me devolvió fue el decirme, estás tan ocupado que nunca tenés tiempo para mí. Y uno dice, guau, no nos damos cuenta de eso. Siguiendo esa línea de pensamiento, los chicos tienen mucho para decirnos. Y nosotros estamos tan preocupados por los problemas coyunturales que no nos preocupamos por los problemas de base. ¿Por qué no utilizar eso que los chicos van a respondernos, qué harían si ellos fueran presidentes, como base para una campaña política? Nosotros estamos trabajando indudablemente en el marco de un gobierno, que es el gobierno de Joaquín Poleri, y estamos en campaña política. Entonces, la idea es que desde todos los sectores aportemos a ese candidato para apoyarlo, para seguir trabajando en este proyecto, que todos estamos convencidos de pertenecer a él. Pero, ¿qué podemos aportar? Porque no hay nada más terrible que quedarnos dormidos, porque estaríamos envejeciendo la gestión y envejeciéndonos a nosotros mismos. Entonces, de esto que digan los chicos, ¿qué es lo que nos puede servir para implementar? Y además, hay psicólogos trabajando en esto también. Entonces, ¿qué es lo que se ve en ese dibujo? ¿Qué es lo que se ve ahí? Voy a ser terriblemente trágico y extremista, pero ¿qué pasa si en alguno de esos dibujos aparece algún indicio de un abuso? Hay un montón de cosas a través de dibujos, a través de canciones, a través de lo que fuere. Entonces, ese es el objetivo, digamos, ese es el superobjetivo. En todo proyecto cultural, es una de las primeras cosas que te enseñan cuando estudias gestión cultural, cuando te formás como gestor cultural, todo proyecto tiene un objetivo y un superobjetivo. El objetivo es lo que quiero lograr inmediatamente. En este caso sería que los chicos respondan esa pregunta de la manera que cada uno de ellos quiera, ¿verdad? El superobjetivo tiene que ver con qué es lo que puedo tomar yo de lo que ellos están diciendo. No solamente en una campaña política, sino en la programación de cine, en la programación de teatro, en la programación de una exposición, en las actividades que les planteamos para las vacaciones de invierno, en las actividades que planteamos para el Día del Niño, para Navidad. ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que no quieren más? Porque yo tengo 53 años, 54, y me pasa que mi equipo de laburo, yo creo que dije algunas veces que hemos hablado, yo estoy rodeado de toda gente joven, ninguno tiene más de 30 años, y no están elegidos al azar, están elegidos a propósito. ¿Por qué? Porque yo tengo la mirada de la sabiduría, la mirada de la semi-vejez, la mirada de la segunda edad y media, la mirada del tipo que ya recorrió mucho, pero no tengo la cancha que tienen estos pibes de 30 años. Entonces yo, por ejemplo, ayer ocurrió algo muy gracioso, estamos buscando una serie de cortometrajes para proyectarles en vacaciones de invierno a los niños de jardín de infantes. Y la realidad es que yo tengo que ser muy bien en esto, porque yo reconozco mis errores, no hay nada que me favorezca y que me parezca más fabuloso que eso. Había bajado, había encontrado un corto de los tres chanchitos. Y dije, guau, qué interesante esto, porque vamos a enseñar sobre el esfuerzo de que la construcción tiene que ser sólida, y no hablo de una construcción de una casa, sino una construcción de conocimiento, de una construcción alimenticia, de cualquier tipo de construcción. Y todos me miraron y me dijeron, pero vos pensás que un pibe de 5 años va a mirar esa pelotudez. Y ahí me quedé, y eso es lo que me resulta interesante. Mi idea tiene que ver con proyectarles o mostrarles algo que les sirva como aprendizaje en la vida. Y lo que hace el resto del equipo de trabajo es decirme de qué manera, a través de qué instrumento. Por eso estamos logrando esta forma de trabajar tan maravillosa. Claro, o capaz que uno más que te grande lo ve de esa manera, pero el chico de 5 todavía es como que lo va a ver, no lo va a proyectar tan profundamente. Por ahí decís, no, por ahí no, hay que ir por otro lado. Sí, a veces sí, a veces no. Yo tengo una hija de 11 años que empezó a leer el diario de Ana Frank. Y está muy bien, me interpela todo el tiempo acerca de nosotros estamos prontos a traer el Museo del Holocausto Teodilina. Entonces está viviéndolo en carne propia, porque ve que en mi casa hay valijas, hay trajes, hay pijamas, hay rayas, hay un montón de cosas, y pregunta qué es, y más o menos le voy contando. Encuentra el diario de Ana Frank en la biblioteca, lo empieza a leer, ahí ata los cabos, entiende de qué se trata, y me pide ver El Niño del Pijama Rayas, esta película tan conocida. Sí, es fuerte. Y bueno, maravilloso, nos acostamos los dos en la cama, después de cenar, a mirar El Niño del Pijama Rayas. Que yo dije, va a mirar 15 minutos y se va a aburrir, porque se bancó toda la película, le encantó, porque en varios momentos le decía, querés que cortemos, o no, no, de ninguna manera sigamos mirándole. Y cuando terminamos, lo que yo esperaba que me dijera era algo referido a la falta de libertad, la opresión de Hitler por sobre el pueblo judío, yo qué sé, y me responde qué importante que es tener un amigo más allá de lo que tenga o deja de tenerlo. Y ahí es donde me llama la atención. Los chicos, si están incentivados desde una edad temprana, llegan a la adolescencia por una mirada diferente a la que están llegando muchos, y que es preocupante por la otra parte. Entonces, por eso me resulta muy interesante que generemos pensamientos ya desde chiquitos. No sé si todos vamos a lograr que todos cambien su manera de pensar, que todos vayan por ese camino, pero el trabajo de la cultura es ese, ¿no? Yo siempre digo, esto es un caballito de batalla que tengo yo, la cultura nos atraviesa en todos los aspectos de la vida. Entonces, que esa cultura que mamaron de chicos, o sea, uno los trae al teatro a ver una obra de teatro, a ver una película, pero hay que seducirlos para que quieran volver. ¿Por dónde pasa la seducción? Por caramelos, por hacerles bromas cuando entran, por que ellos vengan al teatro y que lo asocien con un lugar de divertimento. Y van a querer seguir viniendo siempre. Yo quisiera ir siempre a determinado lugar de mi infancia donde fui feliz. Uno vuelve siempre a los viejos lugares donde amó la vida, dice la canción. Y como eso, que pase en todo, ¿verdad? Ese es el objetivo del trabajador cultural. Si no, nos quedamos en nuestra casa y no hacemos nada. Y creo que todos estos proyectos que vienen, o que estamos poniendo en marcha en los últimos tiempos, tienen que ver con eso, con la generación de pensamiento. Ayer hablaba yo con mi hija y le decía, no, mi entonía del animal. Que en broma, ella me dice feliz día, gracias. Y ya que me tiró esto, nos ponemos a hablar y le digo, ¿sabes cuál es la diferencia que tenemos con los animales? Y que nosotros somos seres humanos. Sí, pero también somos animales. Entonces, ahí se quedan, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos una parte del cerebro que los animales no tienen, que se llama lóbulo frontal. Y ese lóbulo frontal es el que nos hace pensar. Es el que nos hace razonar. Y es una parte que es como un músculo, que necesito ejercitarla como ejercito los brazos o las piernas. Si yo no pienso, si yo no deduzco, si yo no razono, voy a terminar siendo un animal. ¿Y qué pasa con un animal? Le pongo una correa en el cuello y lo llevo para donde voy, para donde quiero que vaya. Yo como persona, ¿quiero eso? ¿Vos querés eso? No, de ninguna manera. Yo no quiero eso. Bueno, a pensar, a leer, a trabajar, a mirar. Después, mira TikTok, hace TikTok. Tiene su Facebook, WhatsApp, que le tengo que poner un freno. O sea, un poco me voy al otro extremo de decir, los chicos no tienen que hacer otra cosa más que pensar, porque sería un idiota. Y porque estaría fuera de contexto, y porque estaría fuera de época y un montón de cosas, ¿no? Lo que planteo es el delicado equilibrio entre, hoy a la mañana hablaba con una nutricionista, que me decía, ¿está mal comer dulce de leche? No, si es rico, ¿por qué va a estar mal? Ahora, no es lo mismo comer una cucharada de comer 25. Claro. ¿Te gusta dulce de leche? Come una cucharada, pero no 25. ¿Te gusta comer un carabelo? Comete uno o dos, pero no te comas una bolsa entera. Esa es la famosa línea delgada, o delgada línea, o línea roja, o lo que cada uno quiera llamarla como pueda. Claro. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por contarnos de este nuevo proyecto, algo nuevo. Ojalá tenga todo el éxito del mundo. Un abrazo. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, lo tenemos a Hernán, creo, con la actualización. Exacto, Jiménez, tenemos los datos del tiempo actualizados aquí en la ciudad. Se está poniendo linda la mañana.